Estoy convencida de que sí, estoy convencida de que sí. Andalucía históricamente siempre ha sido la comunidad autónoma que ha aportado mayor número de votos en términos de población y en términos de opciones políticas que realmente permitan avanzar. Por tanto, estoy segura de que en el día de hoy Andalucía no defraudará, seguirá aportando todos esos votos para hacer posible que este país pueda seguir progresando. Siempre, evidentemente, para los demócratas la participación es un termómetro de efectivamente si los ciudadanos en este momento creen que la política puede resolver sus problemas. Esa es la primera cuestión y la segunda cuestión es que creemos que el electorado está movilizado y por tanto esperemos que podamos registrar datos altos de participación, que son históricas, pues mejor. Pero por lo menos lo importante es que la gran mayoría de las personas se pronuncien porque las instituciones se conformarán teniendo en cuenta el voto de cuantos más mejor. No hacemos en la mañana de hoy ningún tipo de valoración ni de participación. Dentro de un ratito, dentro de una hora y pico, vamos a tener seguramente los datos de participación a lo largo de la mañana, de la jornada. Y hoy toca esperar, acompañar a la gente para que efectivamente puedan ejercer sus derechos y a partir de las 8 de la tarde estaremos pendientes de los resultados en una jornada vibrante, yo diría que para todos los socialistas.